La exposición conmemorativa de los 75 años de arte de Segorbe. Para ello, contamos con la Teniente Alcalde y Concejal de Cultura, Teresa Mateo, que nos va a acompañar. Tere, por favor. Bueno, cuéntanos un poco lo que ha supuesto para el Ayuntamiento y para la Concejalía esta celebración, esta conmemoración. Bueno, como mucha gente sabrá, hace ya un año que empezamos con la idea de hacer esta celebración del 75 aniversario del arte en Segorbe. Nos encontramos en un principio que los 50 años no se celebraron, entonces decidimos, mediante el proyecto que nos presentaron, celebrar el 75 aniversario porque considerábamos que era una cifra importante para tratar esta exposición de arte en Segorbe. Ya habéis contado, habéis puesto todo el esfuerzo, todo el esfuerzo económico, personal y tal, para esta celebración. Bueno, sí, esfuerzo económico y sobre todo personal, considero que se ha puesto, porque para conseguir esta exposición ha habido mucha gente que ha trabajado durante un año, de forma ininterrumpida y con mucha intensidad para poderla hacer y que lo disfruten todos los segorbinos y segorbinas. En este proyecto había una idea importante para ti, que era la de crear la Pinacoteca Municipal. Una idea, además, que para los que hemos estudiado esta evolución siempre ha sido constante, pero nunca realizable. Para ti, ver esto ya conformado de alguna manera, ¿va a ser permanente, va a ser transitoria? ¿Cómo lo vais a ver? Bueno, yo creo que todavía es pronto para hablar de Pinacoteca. Ante todo, hay que hablar del trabajo de recopilación que se ha hecho durante todo este año, con todas las dificultades que supuso el encontrarnos que los cuadros estaban desperdigados por un montón de sitios, entonces hubo que acopiarlos, por llamarlo de alguna forma, y hacer una recopilación de todas las obras de su estado para poder ver hasta qué punto se podía hacer la exposición o si era posible hacerlo o no, porque, claro, también había que pensar si faltaba algún cuadro o había algún cuadro muy estropeado que no nos pudiera permitir hacer esta exposición completa. ¿Había un proceso de restauración importante? Claro, claro. Cuando copiamos los cuadros nos dimos cuenta que sí que era posible restaurarlos, por eso trabajaron Irene a la cabeza de las restauradoras, que han hecho un trabajo impecable. Y bueno, ahora ya tenemos catalogados todos los cuadros de la exposición del concurso de arte. Y bueno, yo entiendo que eso será en un futuro cuando se decida si se quedan aquí, si van a otro sitio. Pero bueno, ya teniendo claro que están catalogados, están localizados y están limpios y están en buenas condiciones, yo creo que el sitio va a ser lo de menos. De momento están aquí hasta el 30 de junio y es importante visitar esta historia artística, esta pinacoteca municipal que tiene el ayuntamiento. Enhorabuena, Tere. Y no sé qué opinas del logotipo que tiene esta exposición, porque creo que por aquí contamos con la diseñadora que anda por estas estancias y que ha sido la creadora de este logotipo, de este interesante logotipo, acompáñanos, de este importantísimo logotipo. Es Bego Escolanao, es una joven creadora de Segorbe. Y nos gustaría que nos contases un poco qué es este logotipo, cómo se crea, cuál es la idea. Pues mira, aprovechando que estamos aquí en el primer recorrido del museo, como tenemos aquí el 75 aniversario de arte de Segorbe, aprovechamos para contaros que nos hemos basado en este mismo edificio, Centro Cultural Olgarraro. O sea, si nos fijamos aquí, si nos fijamos en este, aquí diríamos que tendríamos la fuente y el recorrido del museo iría sobre esta imagen. Esta imagen se divide en dos partes, porque al recopilar datos, la historia, todo, en un principio nos salió el 75 aniversario, pero como también pensamos en que este logotipo tenía que estar representado durante muchos años, porque simplemente este año estamos en el 75 aniversario, pero los años siguientes tendremos que tener una base, un logotipo. Una marca. Una marca. Muy bien. Entonces, pues aprovechando de que se dan trofeos, o sea, a ver, en los últimos años no se hacían, o sea, os reuníais con los ganadores, y se daba un diploma y se hacían la foto, aparte del nivel económico que se le diera en cada caso de los premios, pues aprovechando que tenemos ya un icono, que sería este, se van a dar los trofeos a partir de ahora con esa identidad, con esa imagen. Además, hay una cosa que les puedes explicar a los telespectadores, que tiene un vínculo con otro simbolismo que está utilizando mucho Segorbe a nivel de turismo. Muy bien, muy bien. En eso, lo que acabas de decir, Pache, es muy interesante, porque cuando estuvimos haciendo la recopilación, bueno, bueno, el proceso creativo, bueno, estuvimos barajando un montón de posibilidades porque nos venían muchos datos, aparte de que tenemos que recopilar muchos datos para hacer esta identidad, o todas las identidades, todas las marcas, y uno de ellos es que Segorbe es una puerta abierta, ¿vale? Entonces, quisimos dar un guiño a esa puerta abierta al arte como representación para esta exposición. Con una sintonía. Exactamente. Puerta abierta al turismo, Segorbe puerta abierta al arte. Y, en definitiva, viene a cubrir, a tener un hilo conductor, que es lo que está representando Segorbe. Exacto. Bueno, pues, si no tienes que decir nada más, gracias a las dos por acompañarnos en esta presentación de la exposición. Sí. Bueno, pues, si no tienes que decir nada más, gracias a todos. Bueno, la exposición de arte o de dibujo y pintura, como se denominó en 1944, cuando se inició, ha sido siempre el pórtico de las fiestas patronales. Y este panel y este texto son el pórtico de esta conmemoración. Aquí, de alguna manera, se refleja que acudieron y siguen acudiendo a esta celebración, a este concurso, artistas de renombre como Juan Bautista Porcar, Joaquín Michavila, Joan Brotat, Rollo Silvestre, Felipe García Ferrando, Hernández Calatayú, gente muy importante. Pero también, junto a esa gente de gran renombre nacional e internacional, han participado figuras como, destacando a Manolo Rodríguez a nivel comarcal, aunque su reconocimiento es internacional, y con él una pleyade de artistas interesantes en la comarca que siempre han, de alguna forma, complementado esta exposición. Esta exposición y esta fotografía representa ese pórtico, representa el momento de la inauguración con la reina de las fiestas, porque era el primer acto de la reina de las fiestas, y también un elemento importantísimo en esta celebración durante los 75 años ha sido la participación de la banda de música acompañando siempre este momento. Para encontrar todos estos datos, hemos contado con el archivero municipal de Segorbe, que lo tenemos aquí con nosotros, y que él nos va a contar lo difícil, la dificultad, buenas tardes, Rafa, la dificultad, Rafa Simón, por si alguno no lo conoce, la dificultad que ha tenido el proceso de elaboración de esta conmemoración. Rafa, ¿75 años con documentos, sin documentos? Bueno, en realidad, los primeros años sin documentos. Y ellos porque el ayuntamiento no sé por qué, no tenía el interés suficiente o no se recuperaba información. Y entonces, hay algunos años que no ha habido ni catálogo, ni acta tampoco. El acta, ya sabemos que, bueno, si no os lo digo, los primeros años fueron unos años de exposición, se reunían los artistas de amigos y exponían las obras. Y fue a partir del año 1962 cuando la exposición toma la forma de exposición-concurso. Y es a partir de ese año cuando ya encontramos alguna pequeña documentación de actas, pero no muchas. Y no será hasta 1985-86 cuando realmente los expedientes cobran un poco volumen y tenemos más documentación. Sí que es verdad, y bien lo sabes tú también, que ha sido gracias a la labor periodística de los periodistas de entonces que hemos podido lograr y averiguar más datos de la exposición. No solo en este caso hay que recordar al trabajo de Luis Gisper, sino también Roche Esteve, que nos ha facilitado, ha sido un recopilador de todos los catálogos. Carlos Lafarga, que nos entregó un par de actas que no tenía el ayuntamiento. O Vicenta Martínez, que nos dio, Perpiñán, que nos dio uno de los catálogos que ni tenía Roche Esteve ni nada. ¿Y qué se ha hecho con todos esos catálogos, Rafa? Bueno, pues la primera faena ha sido vaciar en una base de datos toda la documentación que había, nombres y apellidos y, bueno, toda la documentación, título y demás, y años, de cada uno de los años. Y a partir de ahí es donde se ha empezado a trabajar con esos datos. La verdad, si queréis, os puedo dar algunos datos. Y es que, bueno, se recogerán en un libro, luego, si queréis, podemos decirlo. En un catálogo, al final, un índice en el cual no llega a 1.600 artistas y cerca de 8.000 obras cada uno en total. Sí que es verdad y sí que podemos ver a través de los datos que en los primeros años no había un número de obras determinada y predeterminada que los artistas pudieran exponer. Cada uno traía cinco, seis, siete, ocho obras, nueve e incluso diez o más. Y ahora no, ahora cada uno trae una obra y entonces todo eso ha hecho que sea este número tan elevado, 8.000 y 8.000. Bueno, Rafa hacía referencia al concurso que empieza en 1962. Anteriormente no había concurso, pero hay un libro de 25 años, de los primeros 25 años, que recoge Antonio Vicente y que ha sido básico también para reconstruir la historia de este concurso. Y en cuanto al número de obras, que no había límite, lo veremos a continuación porque los espacios eran importantísimos para que los artistas pudieran exponer más o menos obras. No sé si tienes que decir algo más, Rafa. No, si queréis, vamos pasando a la exposición y veréis en los paneles informativos que hay y las diferentes gráficas que hay, cómo se muestra toda esta evolución que ha tenido estos 75 años de arte. Muy bien, pues muchas gracias. De nada. ¡Gracias! 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 Hemos indicado que hubieron lugares y que eso condicionaba la participación de los artistas. Para toda la gente mayor, el lugar emblemático durante muchos años fue el Colegio del Parque o las escuelas nacionales. Ese fue durante muchísimos años, por tradición, el lugar de exposición. Allí se podían albergar un número ilimitado de obras en las aulas y luego se fue condicionado en función del lugar. Itineró por el Palacio Episcopal durante un año estuvo en el Seminario Conciliar y, posteriormente, a partir de 1984, pasó a lo que era entonces Biblioteca Municipal y hoy es Centro de Interpretación de la Entrada de Toros. Ya en el año 2000, con la creación de este Centro Cultural, se trasladó y es lugar permanente en las fiestas patronales de la exposición de Segorbe. Y en esta primera sala en la que yo me encuentro, en este momento, nos encontramos con los primeros cuadros ganadores de lo que fue el ciudad de Segorbe comarcal. Porque, no me voy a extender mucho, los premios fueron cambiando y mudando de denominación con los años. Y aquí, a mi izquierda, está un premio que fue único, porque nada más se dio una vez. Fue el premio popular. Lo votó la gente en el año 1985. Estos premios comarcales, Ciudad de Segorbe, se inician en 1983. El primer ganador es Manuel Górriz. Continuará con una obra de Peris Panach. Será Felipe Pedro Manzanera, el ganador en 1985. Y al año siguiente, un cuadro de Roche Esteve sobre la cartuja. Almudena, la orden, será la siguiente ganadora. Amalia Más Pérez, con integración en 1988. Francisco Rams con el Herrero, una preciosa acuarela, a la que también, al año siguiente, continuará ese mismo estilo, con otra acuarela de Luis Clemente, poco antes de las dos. Una imagen cenital de nuestra entrada de toros. Seguirá un cuadro de Martín Miralles. Y, por último, un cuadro de Melchor Esteven Pérez. Entre las dos salas comarcales hay un panel también que habla de los artistas comarcales y que recuerda, tal y como narraba Francisco Martín, uno de los iniciadores y precursores de esta iniciativa, cómo se reunían todos los pintores y cómo se fue gestando este concurso. En ellos aparecieron gente como Ángel Lemesio, José Adán, Benjamín Bonet, el joven Miguel Ángel García. Y todos ellos, auspiciados o, al final, encontraron el apoyo de José Carot, que, llevado de ese amor a Segorbe, inició y propuso este premio comarcal. Para muchos, recordarán que durante muchísimos años, y ahí están las fotografías, el encuentro de los artistas era un encuentro donde había una comida de hermandad y donde compartían sus vivencias, donde cambiaban sus impresiones artísticas y donde ambos había una camaradería que enriquecía las visiones de los artistas para años venideros. A partir de 1993, yo creo que en la década de los 90, los cuadros ya son grandes cuadros. En este caso, Jorge Lafarga hace un homenaje a Vicente Gil en 1993. Le seguirá un cuadro de Pinos, que es una de las personas de Antonio Andán Martín, más conocido como Pinos, que es una de las personas que también, junto con Roche Esteve, más ha estado participando en este concurso. De cerca, un laberinto, de lejos, una señora que pasaba por aquí. Ya en el año 1995, nos encontramos con un cuadro de Rafael Alba Punter, un descanso en la glorieta, una meditación en la glorieta. Y en el año 1996, una prometedora y ya afianzada Cristina Perello, nos traía un cuadro que se titulaba Pometes. Mari Carmen Herbás, un paisaje, también de gran formato. Y en 1998, Vicenta Martínez Perpiñán obtenía el premio con una acuarela, un estilo que ella había utilizado mucho. Precursora, además, es hoy una de las que queda vivas de aquel grupo que inició este concurso. Y en 2001, Manolo Sebastián Navarrete, con un cuadro que nos recuerda mucho también a otra pintora de principios de este concurso, María Chenovar. Nos encontramos al final de esta sala de comarcales con un cuadro de Francisco Pastor, artista de Soneja. Y, como podemos ver en este último cuadro de Marta Abad Blay, del año 2003, entra ya, se deja aparte lo figurativo y empieza a introducirse la abstracción en estos concursos. Gracias por ver el video. En el 2004 ganó Carmen Redón, Miguel Ángel Cuchillo con dientes de ajo, en el 2005. En el año 2006, el artista ganador fue Pedro Gómez, que también llevaba una alta participación y que fue el concejal que recibió con interés la propuesta de la celebración. Con su dimisión, él dejó encaminado este certamen. En el año 2007, César Augusto Sierra. Y en el año 2008, Bárbara Valls. Ya entraríamos en el 2009 con Jaime Óscar Arnau Rodríguez. En el año 2010, Manuel Sebastián. En el 2011, Enrique Esteban Bernet. 2012, César Augusto Sierra Pi, que repite. En el 2013, volvemos a las acuarelas. Parecía ya que evolucionaba en una tendencia vanguardista y, sin embargo, volvemos a lo figurativo, a una acuarela de Mercedes García Pedro. Muy poco se ha prodigado la escultura en los premios de Segorbe, pero en el 2016, Casandra Volumar Madalena ganaba el premio Ciudad de Segorbe con esta escultura, donde Cala la vida es su título. En el 2014, Jesús Santajo. En el 2015, Isabel Torres Ferrer. Y en el 2017, Meluca Redón. Y para finalizar, ya en el año 2018, con una obra de El hijo, del artista Roche Esteve, que va también consolidándose como un gran artista, que es Víctor Roche Cebrián. En este panel se recoge ya lo que es el premio Camarón, que es el premio más emblemático también, el que más resonancia tiene hacia el exterior y, además, el que tiene el nombre del pintor segorbeino más renombrado también entre nosotros. Como dice Rodríguez Culebras, esta exposición al final no tuvo pretensiones, no tenía pretensiones cuando en sus inicios, pero en el año 1962 todo cambia. En la 19ª edición se dota de premios en metálico y se empiezan a establecer premios. Premio Ciudad de Segorbe y tal. El ganador, el primer ganador, y en este caso es por valor económico, porque se dieron premios ex secuo, es José Cozar Viezma, en 1962, con unas callejuelas de Segorbe. Ese sería el primer premio. Y aquí tenemos un hilo cronológico que representa desde el nacimiento de la exposición hasta nuestros días, en donde se recogen a los alcaldes, a los concejales que fueron concejales de fiestas o de cultura y a los organizadores que llevaron el peso de la organización, sobre todo, y del montaje de esta exposición. Y luego hitos que la exposición tuvo durante los años que ha vivido. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La exposición cuenta con 10 paneles. Nos encontramos en el panel de los premios. Era necesario, de alguna manera, identificar cómo habían evolucionado los nombres de los premios y cómo habían evolucionado con esta gráfica las dotaciones económicas que se habían dado. Y es a partir de 1995 cuando se da importancia económica a los premios. Desde 1962, con la incorporación de una de las personas más importantes de este concurso, que es Ramón Rodríguez Culebras, el premio empieza a establecer dos premios. Uno, el premio Ayuntamiento y el otro, el premio Diputación, a la que hay que agradecer siempre el patrocinio que ha tenido con este certamen. Y desde entonces se van sucediendo premios y, en algunos casos, mecenazgos de personas particulares, como Vicente Morro, Domingo Orero o el caso de Ramón Inglés, que fueron, durante algunos años, esponsos de este certamen. Y, de una manera intermitente, porque estuvo durante unos años, del 63 al 69, la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Segorbe, y a partir de 1991, Caja Segorbe o Fundación Bancaja se integra a estos premios. La Caja Segorbe 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 La Caja Segorbe